A pocos días de que acabe el año, el sector agrario hace balance. La producción final agraria asciende a más de 3.100 millones de euros. Es un descenso respecto a 2014 de un 0,62%. Los peores datos están en la ganadería, que cae un 8,5%. Desde el sindicato Uaga se quejan del aumento de los costes de producción y los retrasos en los pagos de la PAC. 3.140 millones de euros es la cifra global de la producción agraria, donde el sector agrícola sube un 11%, pero el ganadero, que es más numeroso en Aragón, baja 8,5%. Entre las explotaciones que más sufren, las de porcino, que venden, dicen, por debajo del precio de coste. Las ganaderías extensivas lo están pasando muy mal en la montaña. Estamos hablando de que hay un sector en estos momentos, que es la fruta y el cerdo, que por el tema del veto ruso han sido un hándicap importante para su exportación. Mejores datos da la agricultura, con buenos precios en la almendra y calidad para la viña y el olivo. Pero con inestabilidad de precios, dicen, en la fruta y los cereales. Además, se quejan desde el sindicato Uaga de la mala gestión de la PAC. Aseguran que 2.500 explotaciones no cobrarán nada hasta marzo, por eso piden que haya anticipos. No cobrar nada, pues muchas explotaciones las dejan en jaque. Porque a ver si el banco se va a esperar, a ver si la casa de pienso se va a esperar, a ver si el ayuntamiento se va a esperar, bueno, todos los costes de producción que tiene una explotación. Un año este marcado además por condiciones climáticas adversas, inundaciones, avenidas, pedrisco... Unas condiciones climatológicas desfavorables. Eso ha tenido una repercusión lógicamente negativa. Bueno, de hecho, ha habido que hacer un gran esfuerzo, tanto a través de los seguros como a través de otras ayudas complementarias. 150.000 hectáreas han sido indemnizadas en Aragón. Eso se traduce en 40 millones de euros.